Desde hace dos días, señor periodista, estamos en este hermoso lugar. Primero, realizando las coordinaciones con nuestros pares, con las comisarías, las unidades especializadas y también visitando las instalaciones donde se van a alojar los competidores, jueces, demás delegaciones. Inclusive también hemos ido al buffer ayer, hemos estado ayer en horas de la mañana, donde hemos visto, por consiguiente, la ubicación de nuestros francotiradores y un equipo de respuesta táctico. Bueno, si bien es cierto, no nos van a poder detallar cuáles son las coordinaciones tácticas, estrategias que van a utilizar, pero esto ya lo tienen todo coordinado. Sí, bueno, nosotros estamos en una constante preparación, constante entrenamiento. Por supuesto, el comando está muy preocupado para que este tipo de ejercicios se realicen en todos y cada una de las sedes. ¿Se están dando las facilidades por parte de los propietarios de los hospedajes? Sí, sí, nosotros tenemos todas las facilidades, inclusive nos brindan no solamente las instalaciones, sino también sus planos, para que nosotros estemos un paso adelante en el entrenamiento que se realiza. ¿Los deportistas deben sentirse seguros con esta seguridad? Nosotros estamos poniendo todo en nuestra parte como integrantes de la Policía Nacional del Perú. Repito, el comando está muy preocupado para que nosotros realicemos este tipo de acciones previas. Coronel, son tres las sedes que se encuentran en nuestra ciudad. Así es, tenemos este hotel, tenemos el Hotel Cajaca y el Hotel Villa. Próximamente o en unos momentos vamos a estar haciendo el mismo tipo de ejercicio en el Cajaca y en horas de la tarde en el Hotel Villa. ¿En un evento real la situación de inmediato la enfrentan? Nosotros tenemos un equipo de respuesta que va a estar acá en esta división territorial. Entonces, ese equipo va a estar cerca de las instalaciones y si se llegara a producir un hecho de toma de rehenes, de crisis, nuestra respuesta tiene que ser inmediata y va a ser inmediata. ¿En las albúferas también van a haber efectivos francotiradores ya estratégicamente ubicados? Por cuestiones de seguridad no le puedo decir, pero bueno, nosotros nos estamos capacitando y en albúferas también hemos estado. ¿El mismo nivel de peligro representa en un primer piso, en el segundo, tercero, hay algunas dificultades? Usted ha apreciado hace unos instantes que se ha realizado en un primer piso. Posteriormente lo vamos a hacer en un segundo y en un tercero. Acá debemos de capacitarnos y entrenarnos. Casualmente para eso el personal está de comisión en este lugar. Ahora, el tema de seguridad también es coordinar con los centros de salud, con las vías de acceso y todo. Por supuesto, las distancias, sobre todo las distancias y el tiempo. Con los bomberos, con Serenazgo, con las instalaciones donde se le prestan los primeros auxilios, etc. Todo, todo. O sea, repito, mi comando está muy preocupado porque esto se dé. Y nosotros lo que estamos haciendo es recoger y estar en estrecha coordinación con las comisarías, con las unidades de acá de la División Territorial, para coordinar este tipo de operativos. ¿Se han reunido ya con carreteras? Todavía no. Más tarde tenemos una reunión con carreteras. Entonces, lo primero que hemos hecho es reunirnos con los comisarios y con el jefe territorial. ¿Hasta un posible helipuerto también? Sí, por supuesto. También está dentro de los requerimientos. Uno o dos lugares donde puedan servir de helipuerto.